¡Action stations! Hay veces, al menos me pasa a mí mucho, que es todo el tiempo sobrepenetración, 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 pero después de meterme en unas salas de entrenamiento y tal, y poner bots, poner bots en movimiento, poner bots quietos, poner un montón de cosas y ir probando, he conseguido más o menos cogerle el truco a este barco y los últimos 30.000, 40.000 de experiencia han sido bastante más fáciles, por así decirlo, porque ya ha habido empezar ciudadelas, las balas han empezado a ir más o menos donde yo apuntaba, sabemos que a 15-20 kilómetros que puede llegar a disparar el barco, pues las balas se pueden perder tranquilamente. Y bueno, os traigo esta partida, estamos en tier 7, encontramos enfrente al Nagato, al Pensacola y al Scorps de tier 7, que son básicamente los 3 top tiers que hay, y yo pues estoy aquí con mi colorado, tengo a un Scorps y tengo a un Mioco conmigo, siendo top tier y el resto son 6, 6 y 5. En un primer momento, pues tranquilamente, me acaban de detectar, así que ya me puedo imaginar que el único destructor que hay en la partida está en este lado y ya ha empezado a capturar A, tranquilamente, el destructor es un Nicolás, así que los torpedos del Nicolás creo que no llegan ni a 5 kilómetros, así que puedo estar relativamente tranquilo, porque lo único que está haciendo es detectarme, no me va a disparar nada, y puedo ir avanzando y a la vez disparar al Nueva York a ver si le podemos enganchar algún quetotiro, pero no, parece que ha girado un poco y bueno, es lo que Nueva York, no, Nuevo México, es algo malo que tienen los acorazados, que tú disparas, si el barco en ese momento empieza a girar, pues normalmente no vas a dar las balas, pero si pasa que se quedan totalmente quietos, siguen la misma trayectoria, pues siempre puedes enganchar alguna otra bala y siempre puedes hacer bastante o poco daño, en este caso hemos conseguido impactar en el Nuevo México, pero no hemos conseguido hacer nada de daño. Y en este momento aparece el Pensacola, y si nos fijamos en el Pensacola, vamos a poner la mira, no está sacando humo por los motores, así que el barco está quieto, le apunto debajo de la torre de mando, cerca de la línea de flotación, 34.300 de vida que tiene el Pensacola, vamos a ver si hay suerte, tres impactos de Ciudadela, adiós Pensacola. Nos acabamos de llevar a un tier 7, en una salva, en tres tiros, y la verdad es algo que está bastante bien, ¿no? Es lo que me gusta, y es por lo que me gustan un montón los acorazados, y es que si consigues enganchar bien la bala y la salva va más o menos bien ahí, al haberse despintado el barco, las balas han caído de una forma brutal, pero bueno, es lo que hay. Conseguimos enganchar al Pensacola, ya llevamos 34.000 de daño, en seis tiros, nos marca que hemos hecho, y además hemos sido la primera kill de la partida, y un golpe devastador, con lo cual, más experiencia para mí. Seguimos por aquí tranquilamente, vemos que el barco pues llega a sus 20 nudos, en cuanto empieza a girar ya son 19, 18, dependiendo del grado de giro, y aparece ahí uno maja, y la verdad es que lo maja no es que me guste mucho ya con el colorado, porque él me va a tirar explosivas y algo de daño me va a hacer la mayor parte de las veces, poco, pero me va a hacer daño, con posibilidad de incendio yo, sin embargo, existe la posibilidad de que no le haga absolutamente nada, simplemente la bala va a sobrepenetrar y se va a quedar ahí, pero bueno, es algo con lo que hay que luchar. Tengo un Kongo delante mío, el Kongo va muy valiente él, pero bueno, yo le dejo que vaya delante, y voy a ver si puedo enganchar al Leander, que se quiere escapar. Estoy esperando a ver si gira un poco más, pero el esperar tanto hace que mis balas tarden en llegar más de lo necesario, y no conseguimos enganchar bien al Leander, haciéndole pues solo esos 5000 de daño. Y aquí es donde, bueno, nos encontramos a lo maja, nos encontramos al Nagato, el Kirov, que me acaba de dar un susto de muerte, lo digo en serio, durante la partida me cagué, cuando escuché disparar detrás mío tan cerca, porque pensaba que las balas me iban a dar a mí. El Kongo, en este momento me doy cuenta de que está tirando explosivas. No soy muy fan de tirar explosivas con los acorazados, yo creo que está mal hecho. Solo tirar acorazados las explosivas, pues yo las suelo tirar cuando sé que solo tengo objetivos delante que son blandos, como los destructores. De hecho, a los acorazados nunca les he tirado explosivas, y a los cruceros la verdad es que creo que tampoco, a no ser que me haya pillado pues cargando una salva para un destructor y haya aparecido un crucero o algo, pero siempre que ha habido un acorazado cerca siempre he tenido yo las balas AP cargadas, porque me parece una tontería cargar explosivas y hacer 4.000 o 2.000 de daño a un acorazado. Hemos metido dos salvas a ese Nagato y le hemos quitado 18.000 de vida. El Nagato, que a pesar de ser un tier 7, tiene 14.900 más de vida que el colorado, lo cual me parece una exageración, porque es prácticamente una salva bien dada. Pero bueno, hemos conseguido pues barrer esos 14.000 de vida que tiene de diferencia, haciéndole pues en tres salvas unos 24.000 de daño. Llevamos 65.000 de daño en 23 impactos. Y continuamos para adelante, vemos que el barco pues le cuesta moverse, la verdad. Siempre intento apuntar con todas las torretas disponibles, de hecho soy muy tiquismiquis con eso y siempre quiero estar apuntando con todas las torretas. Y la verdad es que yo creo que hay veces que no debería esperar tanto. Pero bueno, 2.000 más de daño al Nagato, que es la salva más floja que le hemos dado, pero solo hemos conseguido impactar con una bala. Y el Nagato por su parte parece ser que se está como despidiendo, nos acaban de enganchar un tiro más o menos bien. Ahora podría ya empezar a recuperar vida, pero prefiero dejarlo ahí tranquilamente. Y una cosa que me molesta mucho de este juego es que no sé cómo apuntar cuando me van de medio lado. Ahí el Nagato ha conseguido impactar una bien dada, haciéndome esos 9.000 de daño. Y yo instantáneamente he puesto a recuperar vida porque ya la línea era bastante amplia. Y la verdad es que no quiero luego tener que empezar a recuperar vida como un loco súper rápido porque me voy a morir. Así que puedo recuperar en un momento pues 10.000 de vida más o menos todo lo que me haya quitado el Nagato. Lo puedo recuperar de una salva, de una salva de una recuperación de vida. Así que lo podemos hacer tranquilamente. Y aquí estoy esperando a ver a qué disparo al Omaha, no sé dónde voy a disparar, no sé cómo va el barco. Voy a intentar engancharlo. Y una de las cosas que me molesta mucho, mucho, mucho es eso en este juego. Y es que en cuanto van un poco de lado... Bueno, ese Omaha ha tenido bastante mala suerte. En cuanto van un poco de lado no hay forma de enganchar a un barco por mi parte. O sea, seguramente mucha gente ahí diga... Ah, pero es que es muy fácil, simplemente... Bueno, no soy capaz. No soy capaz. He probado muchísimas cosas distintas. Y ninguna... Ninguna consigo engancharlas bien. Pero bueno, es lo que hay. Ya con el tiempo, pues, conseguiré... Conseguiré mejorar en este juego, ¿no? 81.000 de daño. Hemos conseguido 4 impactos de Ciudadela. La verdad es que... Para estar disparando a estas distancias me está yendo bastante, bastante bien. Y ahora el Emerald parece que viene, pues... Bastante, bastante rápido a por mí. Y el Quiroz sigue detrás mía disparando esas explosivas a ver si consigue hacer algo. Y yo, pues, sigo con mis penetrantes, que algo le haré. No sé cómo Narices ha conseguido rebotar una bala de este calibre de Emerald. Supongo que habrá cogido un ángulo súper extremo para que la bala rebote. Pero bueno, hemos conseguido una sobrepenetración y ahí el Quiroz consigue terminar con su vida. Acabamos de limpiar un flanco, así que nos vemos en un momento cuando hayamos llegado ya a distancia de tiro de todo lo que queda en la partida. Pues ya estamos aquí de nuevo. Acabo de soltar el avión. La verdad es que no he adelantado... Ola, ola, esos cañones por ahí en medio, esa torreta que no se ve... Bueno, no he adelantado mucho. La verdad, pensaba que iba a tardar bastante más en conseguir tiro en algo. Pero veo que ese Nuevo México ha empezado a venir hacia mí. Así que conseguimos engancharle una bala de las 12. Creo que tira... No, no tira 12. Esto tira... Dos por cuatro tira ocho balas y hemos conseguido engancharle una, lo cual no está nada mal. Creo que el Colorado tiene tres torretas triples, así que serán nueve balas. Y tiene solo, lo malo, una torreta trasera y dos en el frontal. Así que yo, a lo largo de toda la partida, creo que estoy casi más veces en muchas partidas de culo que de frente al enemigo. Porque siempre estoy huyendo y, bueno, pues tendré que acostumbrarme a no ir tan a lo loco. Consigo impactar en el Nuevo México sin hacer daño. Y es algo que me molesta mucho y es... Yo cuando llevo algún barco y siempre me dicen que me han entrado, me han entrado. Y sin embargo, cuando llevas un barco tú y te marca que le has entrado, que le has penetrado con los iconitos. El primer iconito ese que sale con la banda roja, que dice que has penetrado en el blindaje. Pues no entiendo por qué no consigo hacer daño. Supongo que es que romperá algo, impactará en algún cañón o algo y, no sé, algo por el estilo, ¿no? Seguimos con el Nuevo México. Esos cañones se han quedado un poco bugueados ahí al fondo, pero bueno. Y a ver si conseguimos engancharle bien. También ha empezado a girar y seguramente habrá bajado de velocidad. Eso nos ha impedido colocarle bien la bala. Y decido, pues, cambiar un poco de objetivo porque creo que el Dunkerque ya se va a poder cargar al señor del Nuevo México. De hecho, lo hace y es que directamente se acaba de chocar el Dunkerque contra el Nuevo México. Así que, bueno. Pues, muy bien. Yo creo que hubiese estado mejor no chocarse, pero bueno. Podrías haber intentado esquivarlo. Y intentar haberle metido, pues, con los cañones que tienes y haberlo matado que, al fin y al cabo, solo le quedaban 2.000 de vida. O 5.000. Pero bueno. Ha decidido chocarse. El avión ya lo hemos perdido hace tiempo. Así que no podemos tirar otro hasta dentro de 5 minutos. El Nuremberg se acaba de comer una buena salva, supongo que del Graf Spee. Y nosotros seguimos a ver si cazamos a ese Nueva York. Que no hay manera a quitarlo de encima. Y me gustaría quitarlo antes de que llegara a por el Graf Spee. Pero no consigo matar al Nuremberg con ese único cañón que no tenía para disparar al Nueva York. Ya que la bala no llega a tiempo. El Nueva York, por su parte, sigue empujando como un loco. Así que vamos a ver si podemos, por favor, engancharle alguna bala antes de que lo maten. Están en el aire. 1.500 de vida. 500. No ha habido suerte. Pongo la mira a ver si le daba. Y correcto. Le daba tranquilamente al barco. Pero bueno, es lo que hay. Ahora mismo solo quedan dos cruceros. La partida está ganada. Llevo un 94.000 de daño. Y ahora quería yo. Tenía en la cabeza, por favor. 100.000 de daño. Solo son 6.000 de daño más. Es una salva bien pegada a cualquiera de los barcos que quedan. Por favor, 100.000 de daño. Eso iba pensando yo ahora mismo. Así que vamos a intentar llegar a esos 100.000 de daño. Con este barco es fácil, relativamente fácil. Porque si todas las balas hacen de media 8.000 de daño y no te hacen mucho focus, sobre todo los cruceros con las explosivas, pues es bastante fácil. Pero bueno, ya veis el ritmo. Tranquilamente, se acaba de detectar el Graf Spee. Yo ahora mismo no estaba mirando la isla, así que no sé si se van a quedar en la isla. Acaban de pasar por encima. Muy, muy justas. Van directas al Graf Spee. El Graf Spee ha empezado a girar. Solo conseguimos impactar una bala. 4.000 de daño. Quedan 2.000. Bueno, 1.500. 1.500 más para los 100.000 de daño. Yo estaba diciendo, por favor. Solo es un tiro más. Un tiro más igual al que ya le he pegado y listo. El Skorks, que va bastante más de lateral que el Graf Spee. Así que decido dispararle a él. A ver si hay suerte. Vamos. Me da a mí que la se ha apuntado muy atrás. No le he dado la suficiente. No les he dado el suficiente margen que necesitaban. No he conseguido impactar ninguna bala y digo, vale. Voy a tener uno o dos tiros como mucho. Veo que el Skorks se quiere ir. Yo sigo cargando, sigo cargando. Y digo, vale, a ver. Calma. Está girando. Se quiere meter entre esas dos piedras. Voy a disparar ahí. Y creo que le puedo dar. Empieza a girar otra vez y digo, vale. Qué mal. Qué mal ha girado. Ha girado. No he conseguido impactarle. El Kongo se acaba de cargar al Graf Spee y yo. Me quedan 10 segundos para conseguir un tiro épico por ahí encima. El barco lo veo que se está quedando quieto. No está dando toda la potencia de motor que puede dar. Así que disparo por ahí encima. Digo, vale. Ya que sea lo que Dios quiera. Además, he dejado una torreta sin disparar. No he girado el barco lo suficiente. 9.000 de vida que le quedan. Solo un impacto. Impacto de Ciudadela. Y conseguimos matar al Scorch en el último, posiblemente, último tiro que tenía yo en ese momento. Así que acabamos con 107.775 de año en 43 disparos, porque 5 Ciudadela y 38 impactos, incapacitando dos cosas a saber qué es. Y 3 barcos destruidos, 249.600 créditos y 6.400 de experiencia. Además, quedamos los primeros en experiencia tranquilamente. Aún no se puede... Me gustaría saber el equipo, el resto de daño que hace. Supongo que lo irán poniendo con el tiempo, pero bueno. Y los primeros en experiencia con esos 1.723 de experiencia base. Nos vamos al informe detallado y vemos que hemos repartido bastante daño. Al Pensacola 34.000, o sea, entero. Al Nagato le hemos dado 33.000 y el resto han sido tiros más o menos de 10.000, 4.000 el año. Disparando 188 balas, de las cuales solo 43 impactaron. Y haciendo esos 107.000 de daño y recorriendo 55 kilómetros a un ritmo más o menos tranquilo. Solo recibimos 16.000 de daño, lo cual está bastante bien. Y la verdad es que tengo muchas ganas de probar ya el North Carolina. Lo he conseguido desarrollar, pero no lo he jugado aún. Y la verdad es que me gustaría bastante probarlo. Vemos que al final he perdido 100.000 créditos con la partida. Así que solo, solo, entre comillas, he ganado 149.000. Así que nada más. Espero que os haya gustado la partida. Y nos vemos muy posiblemente en la próxima con el North Carolina. ¡Adiós!